La aceptación de los caleños a la gestión de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, sigue en ascenso. En sólo dos meses, la gobernadora subió su favorabilidad de 65 a 76 por ciento en la opinión pública caleña. Según lo confirma el más reciente sondeo de la firma encuestadora Inbamer, lo que significa un alza de 11 puntos porcentuales con respecto a la última medición. De acuerdo con la firma encuestadora, la pregunta usted aprueba o desaprueba la forma como Clara Luz Roldán se está desempeñando en su labor como gobernadora del Valle. El 76 por ciento respondió positivamente, reconociendo que su elección ha sido positiva para el departamento. En febrero pasado, las estadísticas ubicaron el respaldo a su desempeño en un 65 por ciento, lo que evidencia que ha crecido ampliamente la aprobación de su administración en Cali. La muestra fue hecha entre el 18 y 23 de abril de 2020 por la firma encuestadora Inbamer a 1.400 personas, entre hombres y mujeres mayores de 18 años. La gente es muy terca, la gente sale a la calle sin necesidad, solamente a voltear. Muy buena la campaña que están haciendo en el día de hoy, a eso la gente de tanto escucharlo, eso lo dan por los medios de comunicación. Este es el testimonio de un habitante de Cali, en el distrito de Agolanca, que se unió a la campaña de divulgación para prevenir los vallocaucanos sobre el coronavirus, que adelanta la gobernación del Valle del Cauca a través de los gestores ambientales de Inciva en zonas bancarias y supermercados de la capital del departamento. Recuerden andar con tapabocas al salir de sus casas, también con su antibacterial y alcohol al 70 por ciento. Recuerden en las filas mantener la distancia. Estamos en este momento en varios barrios de la ciudad de Cali, invitando a la gente a que haga un cuidado responsable y a que evitemos la propagación de este virus. Consideramos que es en los barrios donde se está presentando el mayor número de contagios en la ciudad de Cali. El propósito de esta campaña es que cientos de caleños que acuden a hacer diligencias en los bancos o supermercados acaten las medidas de protección para evitar el contagio del COVID-19. Muy buena la colaboración de ustedes, informando y recordándole a la gente las medidas que debemos de tener para protegernos nosotros y proteger a los demás. Bueno que le enseñen a la gente el cuidado que debemos tener porque este virus nos tiene afectados a todos y a mí me parecen muy buenas las campañas que hacen. La campaña es muy buena para evitar la contaminación que existe en este momento en el mundo entero. A esta jornada se unió la policía con operativos en los barrios de Cali, haciendo cumplir las normas vigentes y de esta forma prevenir el COVID-19. Gracias a la gestión de la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, más de 190 toneladas de alimentos que estaban represados en zonas agricultoras del valle, entre frutas, verduras y hortalizas, fueron compradas por supermercados y grandes superficies del departamento. Se trata de un alivio económico para los productores del valle, afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Se hizo una hoja de cálculo que contenía el nombre del productor, el teléfono de contacto, la producción si era semanal, mensual y la cantidad en kilos y en toneladas. Finalmente, esa información se le entregó a todas las cadenas y grandes superficies para que ellos contactaran directamente a los productores. Otras 20 toneladas de alimentos en cosecha están pendientes para evacuarse. Se espera que con apoyo del departamento del valle y a través de negociaciones directas entre campesinos y grandes empresas, los productos que llegan a la obligación de los supermercados. Las grandes superficies definitivamente han estado abiertas a comprar los productos de nuestros pequeños productores, además con la disposición de que al productor campesino hay que comprarle a precios justos porque la intermediación es la que se lleva la ganancia, la pequeña utilidad. De acuerdo con el secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca, se espera que con directriz del Gobierno Nacional se puedan tramitar incentivos económicos para los campesinos para mitigar situaciones como los altos costos del transporte para movilizar sus productos desde el campo hasta las zonas urbanas para la comercialización. Cerca de 50.000 familias de las zonas rurales de Florida, Praera y Buenaventura se beneficiarán de los más de 500 proyectos que se empezaron a articular con los gobiernos departamental y nacional en el marco del acuerdo de paz con las FARC e incluidos en los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. Estamos hablando de 12 billones de pesos para ejecutar en 10 años. Vamos a arrancar este año con 4.5 billones de pesos. Son ocho pilares que se van a trabajar, temas de infraestructura, temas de agua potable, temas de vivienda, temas de reconciliación, de educación, cultura. Y la idea es que se logren articular con las tres alcaldías del Valle del Cauca, la alcaldía de Praera, la alcaldía de Florida y la alcaldía de Buenaventura. Los proyectos deberán estar articulados con los planes de desarrollo del departamento y los municipios. El gobierno departamental viene trabajando en este tema, articulando a todos los secretarios con una mesa departamental, con una ordenanza que hemos trabajando, porque esto tiene que estar incluido en los planes de desarrollo de la gobernación del Valle del Cauca, la doctora Clara Roldán y de las diferentes alcaldías que hemos mencionado, para estructurar todo este plan con los equipos de trabajo y 43 entidades del orden nacional para lograr que estos proyectos se puedan consolidar. Los 500 proyectos ya estructurados serán presentados a lo CAT de Paz y se espera que sean ejecutados en su primera fase el 31 de diciembre de 2021. La gobernación del Valle del Cauca agradece a Asocaña por su aporte a la Donatón Valle Solidario. Gracias a esta donación pasamos la meta de 200 mil mercados. Sus aportes llegarán a miles de familias vallecaucanas durante esta cuarentena. Gobernación del Valle del Cauca